Un trágico accidente se registró sobre las 2 de la tarde de este jueves a las afueras de Barranca Bermeja cuando una avioneta que desvegó desde el aeropuerto Yariguíes con rumbo a Puerto Berrío, Antioquia, se desplomó, cayendo sobre un predio de la finca Zarzal. Lamentablemente producto del golpe, el piloto de la aeronave perdió la vida. Se presenta un lamentable hecho de un accidente aéreo. Esta aeronave, un avión monomotor de una empresa de instrucción que cubría la ruta Distrito Especial de Barranca Bermeja hacia el municipio de Puerto Berrío, del departamento de Antioquia. En esta aeronave se movilizaba o viajaba un solo tripulante. Varios minutos fueron necesarios para que las autoridades dieran con la ubicación exacta de la avioneta. Al llegar al sitio de difícil acceso por su lejanía de la vía principal y espesa vegetación, las autoridades atendieron la emergencia. Sin embargo, el cuerpo del joven yacía sin signos vitales dentro de la aeronave que quedó destruida a pesar de no haberse presentado explosión al momento del impacto. Posteriormente, las autoridades identificaron al joven como Tomás Arango Correa. En el lugar se encontró un carnet de identificación que acreditaba a la víctima como integrante de la Academia CNB Volar SAS, en condición de alumno piloto con membresía del aeropuerto Olaya Herrera. Nos informa la Torre de Control de este lamentable hecho. Inmediatamente con los organismos de socorro y nuestra Policía Nacional iniciamos todas las tareas de búsqueda de este avión. Al llegar al lugar de los hechos encontramos la aeronave y en estos momentos estamos realizando las actividades de inspección técnica de cadáver de una persona que viajaba en esta aeronave. Las autoridades aseguraron que el joven piloto era el único tripulante de la aeronave al momento del fatal accidente. Su cuerpo fue rescatado y llevado a medicina legal para el respectivo procedimiento. Las causas que habrían provocado este siniestro aún son materia de investigación por parte del aerocivil, quien hasta el momento no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto. Gracias. Gracias.